Hoy acaba de reunirse el grupo este, que ya no es de grima, es de asco, de vergüenza, en Ecuador. Imagínense ustedes Ecuador. Ecuador, Dios querido, qué pena. Qué pena con Ecuador. Qué vergüenza con Ecuador. Hicieron un comunicado, un comunicado, palabras más, palabras menos en ese comunicado de 11 puntos o 12 puntos creo que tiene. Terminan pidiendo plata. Qué pena, creo que es el punto 4, ¿verdad? El punto, ¿ah? El punto 4, presten para leerlo, por favor. Bueno, lo voy a leer. Ese comunicado dice, declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos. Urge a que dicha cooperación y recursos se incrementen sustancialmente de acuerdo a los requerimientos de volumen de personas que han emigrado desde Venezuela hacia otros países de la región y se dirijan a los sectores priorizados por cada estado a fin de que estos puedan incrementar sus acciones y programas hacia la regularización migratoria. Un tema de plata, pues así como Duque dijo que cuando venga la democracia otra vez, Colombia va a sacar mucho provecho de ella. Lo declaró Duque. Palabras más, palabras menos ahí, reviven, imagínense lo que reviven. Lacan, la comunidad andina de nación le metieron una transfusión y cual zombi se ha levantado. ¿Por qué? Porque quieren matar a un Azur. ¿Por qué? Porque quieren matar la CELAC, ALBA y renace la CAN. Recuerden que el acta de defunción de la CAN se firmó en aquel momento, bueno, primero con el nacimiento del ALBA, pero en aquel momento de aquel tratado de libre comercio que debía entrar en vigencia, si mal no recuerdo, en el 2001, donde le entregamos todo el imperialismo. Por eso es que lo necesita el imperialismo, la CAN. Es la CAN de aquellos países andinos serviles al imperialismo, absolutamente. Palabras más, palabras menos, exhortan al gobierno, reconocen al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, es una de las cosas buenas, lo reconocen, a que entreguen los documentos rápidos, sobre todo aquellos que requieren, no, que van a la Cancillería, los títulos pues, los títulos pues, de médicos, de ingenieros, apostillados, ilegalizaciones. ¿Qué vergüenza la de estos países, Valen? ¿Qué vergüenza la pelea que nosotros estamos dando? Y fíjense que cómo es el pueblo de Venezuela, cómo es esta revolución. Brasil que nos ataca todos los días. Brasil, la dictadura de Temer en Brasil. Resulta que sacando cuentas ahí, palabras más, palabras menos, nos deben más de 40 millones de dólares en servicio eléctrico. El estado de Roraima. Y dicen, son tan inmorales y tan sinvergüenzas, dicen que no nos pagan la luz por el bloqueo que nos tiene Estados Unidos. O sea, ellos le cumplen la orden a Estados Unidos. Que es inmoralidad, ¿verdad? No, pero es que escuchen, escuchen lo siguiente, el pueblo de Roraima no tiene la culpa de lo que haga el gobierno de Brasil. Son dos cosas distintas y son dos modelos distintos. Son dos modelos distintos. Por eso Nicolás Maduro ha ordenado el plan Vuelta a la Patria. Si esos jóvenes y personas que se fueron de Venezuela hubiesen sido o lo hubiesen hecho un gobierno de la Cuarta República, jamás le tenderían la mano aquí en Venezuela. Les cerrarían los caminos para que no volvieran a entrar a Venezuela, tal cual lo hace Colombia con los que se van. ¿Por qué los colombianos que están aquí en Venezuela no se quieren ir para Colombia? ¿Por qué? Loco, loco no son. No, no, no. Miren, revisemos un detallito. Nosotros vivimos aquí la guerra de la independencia, vivimos el genocidio de los españoles sobre nuestros hermanos, indígenas, nuestros hermanos se fueron de aquí a Venezuela. No, algunos cálculos dicen que dejaron solo el 20% de la población indígena en Venezuela. Del genocidio. Otros dicen que el 10 apenas. Otros. Y no digo de Venezuela nada más, digo de América toda, pero en el caso venezolano. El caso venezolano. Esta supuesta migración, por eso yo hablaba de lo político, no atiende a que la gente se está yendo para salvar a Venezuela. Los que se han ido, no se han ido para salvar a Venezuela, se han ido por un carácter individual, por un tema de individualismo, que ha sido una de las cosas que nosotros hemos combatido. Y dentro de ese individualismo, algunos de los que se han ido han vendido casas que le entregó la revolución bolivariana. Carros que le entregó la revolución bolivariana. Computadoras, estudiantes, universitarios, que les entregó las tablets que entregamos en las universidades. Eso no es mentira. Eso es verdad. Una gran verdad. De manera que ellos se fueron fue por un tema personal. No son Francisco de Miranda, que se fue con una idea y regresó 40 años después con la misma idea. No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. No han sido echados de Venezuela. Ha sido... No han sido perseguidos en Venezuela. Después ellos se ponen en cualquier cosa y dicen, me están persiguiendo. El problema de esto es que estos compañeros no entendieron que esos amores duran tres días. Cuando comienza a pegar los olores. Tres días los usaron, los manipularon. Ustedes cayeron en la trampa y no será porque no se les dijo que iban a caer en la trampa. Al contrario, una y mil veces se les advirtió. Se les ha dicho una y mil veces que es aquí el que no pueda lograr sus sueños en Venezuela no lo van a lograr en ningún otro país. Tengan la certeza porque este es un país para lograr sueños. Esto no es un país como estos países. ¿Por qué Colombia que habla tanto? Mira, nosotros Tarela y Sammy hace como tres meses o cuatro meses corrígeme ahí, Mervi fue a El Vigía a inaugurar un hospital. Más o menos, como cuatro meses sería. Sí, cuatro meses. Hospital muy bonito ahí en El Vigía. Ahí está. Hospital, como decimos aquí, cero kilómetros. Hoy día, hoy, hoy día en El Vigía el 15% de los pacientes de ese hospital que atiende ese hospital son colombianos. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué será eso? ¿Por qué Colombia, si es tan bueno, no se atienden en Colombia? Ah, porque aquí es gratis. Ah, porque aquí hay buenos médicos. Ah, porque aquí le entregan la medicina. Ustedes, yo creo que una de las muestras más claras de la guerra contra Venezuela es hace un mes usted entraba a un supermercado de esos de lujo aquí en Caracas y había de todo. el tema era el precio. El tema era el precio. Los que pudieran decir no, es que nos vamos para allá porque allá venden las cosas más baratas. Las venden más baratas. Trate usted de llegar en Colombia, por ejemplo, con su celular a cargarlo y enchufarlo en la casa de un vecino. No, señor. Olvídese. Vá y lo cargue en su casa. Pague la luz en su casa. Porque allá es bien cara. Bien cara. El único el único electrodoméstico que está enchufado en Colombia es la nevera si usted tiene algo que guardar ahí. Esa es la verdad. Es la verdad. Colombia es un desastre de país gobernado por una oligarquía perversa. Algún día en Colombia se tiene que levantar un Hugo Chávez se tiene que levantar una Hugo Chávez junto con ese pueblo. Eso no va a durar toda la vida. Gracias. Gracias.